Esta era la viva imagen de la felicidad. No podían estar más plenos. Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo eran un matrimonio de esos que parecían ser para toda la vida. La querida presentadora y el cámara de televisión contraían matrimonio el año pasado en Sicilia, tierra natal de Mario. Y el 22 de junio sería su primer aniversario de boda. Hoy, 31 de mayo, es probablemente el día más duro y más triste de la vida de la presentadora de Mediaset. Por causas que aún se desconocen, ayer por la tarde aparecía el cuerpo sin vida de Mario Biondo en el domicilio conyugal. Fue la asistenta quien encontró a Mario en casa en ese estado y quien avisó a los servicios de emergencia que poco pudieron hacer para salvar su vida. Desgraciadamente, Raquel Sánchez Silva se encontraba trabajando cuando ocurrió la desgracia. Rota de dolor y sin poder contener las lágrimas, salía Raquel del domicilio ayudada por familiares y amigos de la pareja. Mario y Raquel se conocieron durante la emisión del programa de Telecinco Supervivientes y un año después de empezar a salir se casaban. Actualmente, Mario Biondo, de 36 años, será cámara del programa Masterchef que se emite en Televisión Española. Ambos eran la pareja perfecta y en más de una ocasión Raquel Sánchez Silva afirmaba en sus entrevistas que se sentía en una nube, la mujer más feliz del mundo al lado de su hombre. El cuerpo de Mario Biondo ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense para determinar las causas de su fallecimiento.